La maleta en la cama preparando tu viaje Con billetes de ida llena el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Por más que te erongas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya te he dado No quieres mirarme, no quieres hablar Por mi hoy te quieres marchar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes llevar Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro el precio que ahora Yo debo pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hice daño te pido perdón Si te he traicionado Si te he traicionado no fue de verdad El amor siempre queda y el momento te va Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes llevar Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar Lo coqueto del merengue totalmente vivo El Tranero Bar, Roger Pesado Noreña y Celotito Para todas las mujeres lindas esta noche, venidas Chupa, chupa El hombre de las paliadas Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes llevar Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar Ay mi amor los coquetos del merengue vivo Y te lo dice tu borero desgraciado Si el coqueto quiere Metemos mano Metemos mano Y las blancas y de las negras Tito, Tito Ahí esta que bonito, seguimos gozando Tito, Tito Tito, Tito